Comencemos hoy mismo. Estamos asistiendo a la presencia de otra pandemia, considerada como tal por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de la diabetes, por ello, comencemos hoy mismo a luchar contra esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que no tiene curación, aunque sí control, con un incremento preocupante del número de enfermos y muertes sin que se consiga disminuir o al menos atenuar estos indicadores. En una población que desconoce o no quiere aceptar una lamentable realidad. El 14 de noviembre de cada año, la OMS celebra el Día Mundial de la Diabetes, buscando hacer conciencia en la población que es un problema de salud pública como una enfermedad convertida ya en una prioridad mundial, en efecto, según la misma OMS. El número de personas con diabetes en el mundo aumentó de 108 millones a 420 millones en los últimos 30 años. En la región se ha triplicado desde 1980 y con el agravante que el 40 por ciento de personas con diabetes desconoce que padece la enfermedad. Hoy está entre las primeras causas de muerte, es la principal causa de ceguera en las personas de 40 a 74 años y tienen el riesgo tres veces más de fallecer por enfermedades del corazón, riñones y el cáncer. Lo mencionado es para información y hacer conciencia en la población en general la necesidad de hacerse exámenes específicamente de glucosa en sangre sobre todo sobre los 40 años y aún más. Si hay antecedentes familiares diabéticos, con sobrepeso y obesidad y el vivir en constante estrés, muchas veces con el hábito del cigarrillo, y lo más llamativo y que se puede corregir, el vivir en forma sedentaria no practicando la actividad física y con el abuso en la alimentación con tendencia a comer muchas azúcares, harinas y grasas. Con esta nota, queremos motivar a la población en general a un cambio de actitud en función de prevenir las enfermedades, promocionando la salud en base a hacer conciencia de que más fácil y menos costoso el prevenir antes que tratar una enfermedad como la diabetes que no tiene curación, aunque sí control para toda una vida. Comencemos hoy mismo. Opinión del Dr. Hugo Lucero Luzuriaga. Opinión del Dr. Hugo Lucero Luzuriaga.